¡Hola, estudiados! Soy María de la Mística, bienvenidos a otro martes con MDMística. Hoy les traigo el video de tipos de lesbianas, o sea, lo hago con ninguna intención de ofender, entonces no se vale engancharse, porque aparte nada de esto es ofensivo, pero solo lo digo por si acaso. Entonces todo es con MDMística y dietas. Les vengo a enseñar a Mimis porque le pintamos las orejas rosas. Obviamente con pintura para perrito, perdón, mi amor. Preciosa que está, mi amor. ¡Salúdalos! ¡Salúdalos! Vamos a empezar. Primero tenemos a la Turbo Tomboy. Les gusta ser muy masculinas, vestirse como vatos, por así decirlo. Aquí tenemos a la Ramona, le mama ser bien masculina, le encanta la ropa de vato. Le caga ser femenina, nunca la vas a ver en tacones, nunca la vas a ver en vestido. No le gusta usar maquillaje, le mama traer el pelo cortito y le gustan las morras bien femeninas. Número dos, la lesbiana clásica. ¿Quién viene ahí? Es la Lucía. Es la Lucía, no es femenina, pero tampoco es súper machorra. No le gusta usar tanto maquillaje, le mama estar en tenis siempre, en chaquetitas, blusas grandecitas. No le gusta usar crop tops, ni la ropa muy pegada ahí. Siempre trae gorra así, hasta que se le huele a lo lencha. Número tres, las turbo femeninas. Aquí viene la María, la María es bien femenina, le mama arreglarse, anda bien perra siempre. Ni la morra con gaydar más poderosa del mundo se va a dar cuenta que esta morra es lencha. Esta vieja tú la ves y has de decir, me encanta la banana, pero la verdad es que tú nunca sabes, idiota. Ah, sí, ahí está mi novia Lucía. ¡Qué huele! Hay lenchas súper femeninas que les gustan las machorras, que les maman las super tomboys. Y hay femeninas linchas que les maman también las súper femeninas como ellas. Me ha tocado ver de las dos. Están chidas, se ven bonitas de todas formas. Número cuatro, la bro y tu princesa. Esta es la lencha que puede ser súper femenina, súper perra o súper tomboy. Y le gusta ser de las dos. Yo creo que yo soy esa. Y aquí viene entrando la alfonsina. Esa alfonsina lo es todo, parece que son dos personas diferentes, pero es la misma. Un día la puedes ver así, entaconada, en perra arreglada femenina. Y al otro día, cabrón, ¿quién es esta que no te reconozco? ¿Qué huey? ¿Cómo que no me reconocen? Si soy yo, idiota. Sí, esa soy yo. Puedo ser tu bro o tu pinche princesa. Mi amor. Número cinco, la super deportista. Creo que también soy esa. La Paulina. La Paulina es deportista de nacimiento. Ah, güey, tengo que ir a gym. Desde que está chiquita, está en todos los deportes, en todos los equipos. Muy buena en todos los deportes. La goleadora, campeona, todo. Tú la veías y era de, mmm, esa vieja yo creo que va a salir lesbiana. Y hasta la fecha es adicta a los deportes, adicta al gym. Está bien mamada, está bien fit. Y es algo machorra. Eh, voy a un partidito de fútbol, ¿qué? Siguiente, la lencha... Lencha closetera. Aquí viene la Diana. La Diana es bien closetera. Nunca le vas a conocer a ninguna pareja. No, güey, yo nunca he tenido novio. Eh, no, nadie tampoco, güey. O sea... Tú sabes que es lencha porque tu gaydar te lo dice, pero esa morra nunca va a decir nada. Pues, güey, yo no tengo por qué andar diciendo quién me gusta en mis redes. Yo no tengo por qué andar publicando esas cosas, güey. Es un secreto, es un secreto. Nunca la vas a ver con nadie. En público, si tiene novia, va a ser a escondidas. Siguiente, tenemos a la que parece heterocuriosa, pero no. No, o sea, es que yo solamente he andado con puro ato, la verdad. O sea, te juro que eres la primera chave que me hace sentir esto. O sea, me moviste todo y es la primera vez que me pasa con una mujer. O sea... Look súper bojo, súper amor y paz, súper buena onda, súper amigable, muy, muy abierta que hasta te da miedo porque es de... Güey, si yo andaría con la hippie, yo creo que me da culo que quiera meter a alguien más en la relación, que sea poliamorosa y que sí, mucho amor y todos nos vamos a amar y vamos a tener una relación de muchos porque el amor va a ir a verga. Ay, no, estás hermosísima, qué hermosa eres, estás hermosa tú también, qué preciosa. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Están hermosas todas. A ver, un beso. Ay, sí, beso de tres, claro que sí, hay que explotar el amor. En mi corazón hay espacio para todas. Siguiente. La lesbiana es súper orgullosa. Ya viste, ya viste mi playera, dice soy súper gay. Y mira, mis tenis. Los sacó de ideas en el Pride Month, son... Son para el orgullo. El orgullo gay. Ya viste mi enteo de actividad y mi crema. Los sacó de una tienda por el Pride Month. Vive el amor, imbécil. Y mira mis sinceras de ahí, ¿te viste? Están súper homosexuales. Me siento ya te fijada. Creo que... Creo que yo también soy esta un poco. Saben algo bastante... Bastante... Triste. Ya se acabó el video. Siento algo en el corazón, güey. Era un pedo, lo siento. El saludo y el baile místico de este video es para Isabel Garza. Isabel Garza, te mando este saludo y... Prepárate para este baile místico. Te dedico a este baile, Isabel. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Saludos. Sí, mis lentes son falsos. Igual que toma por mí, idiota. Sí, mis lentes son falsos. 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 Sí, mis lentes son falsos.